... Una mujer y una adolescente murieron esta noche al caer el vehículo en que viajaban a las aguas de un río en Cañete, región del Bío Bío. El conductor del automóvil está desaparecido. Aumento de la cotización obligatoria marca el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno. También habrá aportes adicionales para pensiones básicas, mujeres y clase media. Y Chile será el primer destino internacional del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Sus colaboradores ya comenzaron a establecer gestiones para el traspaso de mando. Un gusto como siempre, bienvenidos a Medianoche. Una mujer de 98 años fue encontrada sin vida en su propia casa luego de estar desaparecida por meses. Su hijo fue detenido como el principal sospechoso. Él maltrataba psicológicamente, físicamente también maltrataba a su mamá. El muchacho era potente en su agresión. No era un misterio. Algo pasaba al interior de esta casa. Habían dudas de la relación entre madre e hijo, las que crecieron con la desaparición de Elena Ibacache Saldívar de 98 años. De ella nada se sabía desde agosto, por lo menos. Otros dicen que no la veían desde el año pasado. Por eso una sobrina realizó una denuncia por presunta desgracia. Se paraban en la puerta, a veces conectaban la manguera para echarle agua a las plantitas afuera. La policía llegó a su casa en independencia. La sorpresa fue mayúscula. De este registro en el inmueble se encontraron restos óseos que están siendo periciados en estos momentos por la Bocar. Luego de más de cinco horas de peritaje se detuvo el presunto responsable de este crimen, o por lo menos de enterrarla ahí. El hijo adoptivo de Elena era su única compañía. Eso es materia de investigación, pero habrían elementos que lo vinculan. Se le había consultado a él por dónde se encontraba su madre. Como no sabíamos dónde se encontraba, los funcionarios de Carabineros sospecharon que podía estar acá en el interior. A él lo que lo vamos a llevar ahora es a la unidad policial para tomarle una declaración formal en la medida que quiera prestar declaración, pero de todas maneras va a pasar formalizado por inhumación ilegal. Hay dudas sobre la salud mental del detenido. Un paciente así, la sociedad cómo lo aísla, no. En este momento no podemos establecer una data. Eso está sujeto a pericia, en este caso antropológica y también médica. La policía investiga también el cobro de la pensión de su madre por todo el tiempo que estuvo desaparecida. Eso será acreditado o descartado este martes en el control de detención. Y dos personas murieron luego que el vehículo donde se movilizaban cayera al río desde el puente Ponotro, en Cañete. El automóvil cayó al lecho del río Peleco cuando cinco personas atravesaban el puente Ponotro. En la comuna de Cañete. Por causas que se investigan, el conductor del vehículo perdió el control y se precipitó al río desde una altura de 10 metros. Dos ocupantes fueron rescatados con riesgo vital, pero murieron en el hospital de Cañete. Se trata de Huacolda Méndez, de 68 años, y Matías Sangüesa, de 15. Otras dos personas fueron rescatadas con lesiones de mediana gravedad, mientras Bomberos de Cañete realiza labores de rastreo para encontrar al conductor del automóvil que se encuentra desaparecido. En este momento que lo que tenemos son dos personas fallecidas, dos mujeres que están lesionadas en el hospital, una adulta y una mujer, y un tercero, o sea, un quinto ocupante que estaría extraviado, está trabajando personal de bombero, y como sí mismo personal del GOPE, en buscar a los alrededores del lecho del río, a esta persona que hasta el momento estaría extraviada. Y esta tarde, Carabineros detuvo a una banda de asaltantes que robó un camión en la zona sur de la capital. En la huida, los delincuentes dejaron a un ciclista y un motorista lesionados. Joaquín Aravena nos cuenta. Hola, buenas noches, Felipe. A las informaciones de las últimas horas, en lo que tiene que ver con materia policial, nos vamos a la comuna de San Bernardo, porque Carabineros recibe la alerta del robo de un camión, de un camión, digo, tres cuartos, ahí en el sector de La Vara, con la autopista central, como decíamos, en el sector sur de la región metropolitana, de esta forma se generan las comunicaciones para comenzar una persecución por distintos puntos de la capital, que la verdad se extiende por distintas comunas, y hablamos también con el apoyo aéreo, también de la prefectura aeropolicial, como veíamos ahí en algunas imágenes. Se prolongó por varias comunas esta persecución, como decíamos, sujetos a bordo del camión tres cuartos y también a bordo de un vehículo color rojo en el cual se estaban desplazando, y ya fue al llegar al centro de la capital, en la comuna de Santiago, en la intersección de las calles San Pablo con Brasil, que ellos en esta huida bastante loca, ingresan contra el tránsito por una de estas calles y terminan atropellando a un ciclista. Posteriormente continúa esta huida, sigue desencadenando esta persecución, también liderada por personal de Carabineros, y van a llegar de esta forma a la comuna de Quinta Normal, donde también a su vez van a provocar otro accidente de tránsito, impactan contra un motorista. Finalmente, ¿dónde va a terminar todo esto? En el sector norte de Santiago, en la comuna de Conchalí, donde finalmente se logra acercar el perímetro a estos sujetos y se logra la detención de cuatro de ellos y asimismo la recuperación del camión tres cuartos que había sido sustraído minutos antes, en el otro extremo, en la comuna de San Bernardo. O sea, cruzaron prácticamente toda la región metropolitana durante esta persecución, por supuesto fue fundamental también lo que pudo hacer desde el aire la prefectura aeropolicial de Carabineros. Pasemos a escuchar algunas declaraciones que captamos durante esta tarde noche. Venía de mi trabajo, y voy bajando ahí a la costatera para llegar a mi casa, que me faltan como tres minutos en moto, y siento un golpe por el lado. Y según la gente que estaba mirando, dicen que rodé 15, 20 metros, y cuando caigo, miro hacia atrás mío y veo luces, autos que van frenando. Sentí la colisión y vi que salieron luces del auto de adelante, pero también miré hacia atrás, porque vi una moto que pasaron a llevar al niño que venía en la moto y que saltó. Así es, y afortunadamente esas personas se están recuperando de las lesiones que le provocaron estos accidentes de tránsito. Cambiamos de tema, nos vamos ahora, nos mantenemos en el sector norte de la región metropolitana, como una de independencia, un derrumbe que afectó ahí en una funeraria ubicada en la calle Carrión. Habían cinco personas en ese minuto, cuando el piso, la losa en este caso, conformado por madera y adobe, cedió por razones que están siendo investigadas. La verdad es que ya se sabía de algo que había fatiga de material, estaba en mal estado, y que había que repararlo. Pero sin embargo, las circunstancias se dieron de esa forma, y justo cuando habían cinco personas al interior de estas dependencias, el piso sencillamente cedió, cayeron alrededor de dos metros y medio hacia abajo, hacia un subterráneo que había justamente al interior de esta propiedad. Personas que terminaron con fracturas expuestas, hablamos de cuatro mujeres, una persona adulta, un hombre, también como los afectados de este hecho, fracturas que ameritó de esta forma la llegada de personal de Samo, que tuvo que derivar a estas personas, a los lesionados, hasta distintos centros asistenciales, el Hospital San José, el Hospital de la Universidad de Chile, y también la exposta central para atender estas acerías y estas lesiones que, de todas formas, no fueron de carácter tan grave como pudo haber finalizado toda esta situación. Insistimos en que se está investigando por parte de bomberos para ver qué fue lo que sucedió en específico en este lugar. Afortunadamente, no hay ninguna fatalidad que lamentar. Pasemos a escuchar lo que nos dijo bomberos. Cuando llegamos, se encontraban las personas abajo, ninguna con compromiso de conciencia, pero sí con lesiones en las extremidades inferiores y superiores. Se encontraban las cinco personas conscientes y una salió por sus propios medios. Hablando con personas que trabajaban acá, nos presentaron que había una existencia de fatiga material y que se estaba trabajando en ello para los siguientes días, pero al momento no había trabajo en el local. Así es. Personas que afortunadamente se están recuperando, como decíamos, en los hospitales que están principalmente en la sector norte y centro de nuestra capital, Felipe. Bien, Joaquín, muchas gracias. Que esté bien. Una mujer de 23 años murió defendiendo a su hija de delincuentes que rompieron en su casa en Lampa. Hasta ahora todo indica que el objetivo de los disparos ni siquiera era ella. Balacera en una comuna donde se reconoce que han aumentado los hechos de violencia. En sus redes sociales, todas las fotografías son con su hija, la pequeña de seis años, que sin saber cómo se transformó en el foco de la ira de los cuatro hombres encapuchados que ingresaron a su casa. A la niña la apuntaron en su cabeza, la empujaron y estrellaron contra una muralla, todo frente a su madre, María Ignacia Navarro, que salió en su defensa. Por eso ayer terminas falleciendo, por proteger a la niña. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que fue un asalto o no que llegaron a asaltar a la casa? No, sé, por eso yo le digo, yo no estaba, no puedo decir nada. Es una de las especulaciones de la familia de María, la única explicación que tienen de por qué dispararon y la mataron. La familia habría estado tomando once, habrían llegado al domicilio alrededor de cuatro o cinco sujetos, desconocidos para ello, quienes ingresan todos premonidos con armas de fuego y comienzan a disparar en contra de la familia. La pequeña recibió un roce de bala en su mano. Su padre, Adrián Miqueles, también fue herido. Cinco disparos en sus piernas que lo tienen tan grave que su vida corre peligro. La tía y su abuela igualmente fueron golpeadas. Mucha droga, mucha pelea. En la población de allá, puras balaceras. Nosotros salimos a comprar canales a las seis de la tarde y de ahí ya no salimos más. Muchas más, no sé, entonces eso no sé qué pasa con, a los carabineros tampoco los dejan hacer el trabajo. Vecinos de Lampa que relatan justamente lo que ven, lo que escuchan, lo que todos saben, dicen en la comuna, sobre todo en la zona roja, como le llaman a la población Isabel Riquelme. Hay conocimiento a aquello, pero no hay denuncia. Si no hay una denuncia formal y alguien que se haga cargo de la denuncia, nosotros no podemos canalizar el requerimiento. Eso sí, Carabineros asegura que ha actuado aumentando la incautación de armas. Si el año pasado llegaban a 20 requisadas, ese número este año más que se duplicó. El 4 de octubre una balacera terminó con un hombre fallecido. El jueves se ha pasado otro más en Batuco. Signos de que la violencia sí aumentó. Comparativo con el año 2017, sí ha habido un leve aumento con el uso de las armas de fuego y lamentablemente con las personas fallecidas. Estamos viendo para aumentar la presencia con los móviles de seguridad que se tienen en la comuna. ¿Cuál fue la causa del crimen? ¿Qué motivó que encapuchados atacaran a la pequeña y mataran a su madre? Pregúntase qué hoy se hace la policía. De la familia, el único con antecedentes en penales es uno de los hermanos mayores. Si ese es el camino correcto, es una respuesta que aún no existe. Y tras el triunfo de Jair Bolsonaro, su equipo ya inició las gestiones para preparar el traspaso de mando y el futuro jefe de gabinete confirmó que el primer viaje como mandatario lo hará Chile. Celebró como si hubiera sonado el pitazo final del partido en que Brasil se queda con la Copa del Mundo. Y con ese mismo entusiasmo, sus partidarios salieron a la calle a festejar. El día después de la victoria de Bolsonaro, Brasil y el resto del mundo están esperando ver cuáles serán los lineamientos del futuro gobierno. Desde hoy su equipo ha estado sosteniendo reuniones para afinar los detalles de cara al traspaso de mando. Entre los nombres confirmados para integrar el futuro gobierno está Onyx Lorenzoni, que asumirá como ministro de la Casa Civil, figura equivalente a un jefe de gabinete. En exclusiva para 24 horas, adelantó que el primer viaje de Bolsonaro como presidente en ejercicio será a nuestro país. El presidente Bolsonaro se va primeramente a Chile, después a los Estados Unidos. Nuestras relaciones serán con los países que pueden ser buenos hermanos en la lucha para construir empleos, desenvolvimiento y paz social en Brasil. Las Fuerzas Armadas son el gran sustentáculo de la democracia. En un país donde las decisiones que se toman tienen repercusiones sobre el resto de la región, los anuncios clave están en el plano económico. El economista liberal Paulo Lledes está confirmado como ministro de Hacienda y anunció cuáles serán las prioridades. Vamos a acelerar la privatización. Porque no es razonable que Brasil gaste 100.000 millones de dólares por año en intereses de la deuda. Lo tercero es la reforma del Estado. Son los gastos con la máquina pública. Vamos a tener que reducir los privilegios y los desperdicios. Un aspecto que Bolsonaro reiteró este lunes en la primera entrevista televisiva que da como presidente electo. Queremos disminuir el aparataje estatal. Evitar el tú me das, yo te doy. Que hay una presión fuerte del Congreso para apoyar al gobierno solo actuando de esa manera. No sabemos dónde eso puede ir a parar. Eso puede terminar con un Estado ineficiente y corrupto. Hemos hablado con los parlamentarios y gran parte de ellos son personas honestas y no quieren continuar actuando de esa manera. Parte de la expectación está también en un anuncio inminente de recorte de ministerios que actualmente son 29 y que Bolsonaro pretende disminuir para reducir la burocracia antes de que asuma la presidencia el 1 de enero de 2019. Indonesia vive una tragedia aérea. Un avión comercial cayó al mar en las cercanías de Yakarta con 189 personas y no hay sobrevivientes. El piloto del Boeing 737 MAX, adquirido en agosto por la compañía Lion Air, solicitó volver al aeropuerto de Yakarta en Indonesia a poco de haber despegado. Sus 189 ocupantes debían regresar a la loza que solo minutos antes habían dejado. Sin embargo, la torre de control perdió contacto con la aeronave instantes después de dicha comunicación en el mar de Yaba. Cuando escuché el ruido, como una explosión, estaba en la playa pero estaba oscuro, estaba nublado. No pensé en nada, pensé que era un trueno, pero era diferente del trueno, era fuerte. Efectivamente, era el Boeing 737 que había impactado contra el mar. 178 pasajeros adultos, un niño y dos lactantes, malos dos pilotos y seis tripulantes de cabina protagonizaban una de las peores tragedias aéreas del año. Solo bastaba con ver el desolador escenario tras iniciarse las labores de búsqueda. Así lo han entendido también las autoridades locales. Mi predicción es que nadie ha sobrevivido, porque solo logramos recuperar partes de los cuerpos humanos. Han pasado algunas horas desde el accidente, por lo que es posible que las 189 personas hayan muerto. El peor de los pronósticos para decenas y decenas de familias que esperan noticias a la brevedad. En las últimas horas, los esfuerzos se han extremado gracias a la intervención directa del gobierno indonesio. Les he ordenado que continúen trabajando esta noche durante las 24 horas, usando luces para acelerar esta búsqueda, para encontrar el cuerpo del avión que no se ha encontrado, a pesar de que ya sabemos su ubicación. Claro, porque concretamente, hasta ahora solo se han encontrado fragmentos del fuselaje. Indonesia sufre, pero también necesita ir a las causas de la tragedia. El avión de Lion Air había sufrido un desperfecto técnico el domingo, pero los responsables aseguraron que había sido reparado, por lo que las autoridades saben que aún queda mucho por aclarar. En 8 años, podríamos pasar de 10 al 14% en las cotizaciones previsionales, según la reforma anunciada por el presidente Piñera. Un proyecto que elevaría las pensiones básicas y crearía subsidios para las mujeres y la clase media. A 24 horas del anuncio de la esperada reforma previsional, los chilenos intentan entenderla y evaluarla. La promesa es aumentar en hasta un 40% las pensiones, una medida que tiene opiniones divididas en la calle. Pienso que como idea es buena y ojalá se pueda poner en la práctica, digamos, respecto a la gente que realmente lo necesita. Que son pachas nomás, no es ninguna solución. Una miga de pan o una gota de agua. Yo creo que está bien, está bien porque igual las pensiones están súper bajas. Es la apuesta para el futuro de los chilenos, una iniciativa que contemple el aumento de la cotización del 10 al 14%. El aumento de la cotización estará a cargo del empleador y se aplicará gradualmente en 8 años. Pedro actualmente recibe un sueldo que bordea el promedio de Chile, y 554 mil pesos, que hoy se traducen en una cotización de 54 mil. Si se aplicara el proyecto como lo anuncia el gobierno, el primer año estaría ahorrando 56 mil 700 pesos. Al octavo año, el monto ascendería a 75 mil 600 pesos. Este proyecto tendrá su real impacto a largo plazo. Por ejemplo, Pedro que jubilará en 25 años, verá aumentada su pensión en un 13%. Una realidad distinta si la comparamos con quien jubile en 35 años más. Uno de los cambios más concretos e inmediatos es el fortalecimiento al pilar solidario, que beneficia a un millón y medio de personas. La pensión solidaria aumentaría hasta en un 50%. Nora es una de las personas que actualmente recibe 107 mil pesos. Porque es muy poco, no alcanza para nada. Si entra en vigencia la ley, su monto aumentaría en un 10% a 118 mil pesos inmediatamente. Un monto que cada cinco años se reajustaría con un incremento del 10%, llegando incluso a los 80 años a obtener una pensión de 157 mil pesos. Pensiones más básicas, mínimas, que hay hoy día, van a crecer en un 40% en un periodo relativamente corto. El proyecto de ley también crea incentivos para la cotización y para postergar la edad de jubilación. Las mujeres y la clase media serán beneficiadas con bonos si han cotizado más de 16 años. Por ejemplo, si una mujer ha cotizado 24 años con una pensión de 500 mil pesos, recibirá un bono de 37 mil pesos por pertenecer a la clase media de Chile. 12 mil más por ser mujer y si posterga la edad de jubilación, sumará 2 mil pesos más por cada año. Ahí hay una cosa que eché de menos yo ahora, por ejemplo, que el Estado se ponga haciendo cotizaciones a las personas cuando están cesantes. Chilenos que deberán seguir con atención el debate en el Parlamento. Ahí se decidirá el futuro económico de los últimos años de vida. Un estudio reveló que un 40% de la población gasta más de 50 mil pesos al mes en remedios. Los remedios sí, es espantoso el valor que se vende acá en Chile. Dos cajas mensuales son 30 y algo mensual. O sea, tirado a las mechas, compadre. Que los medicamentos han subido sus precios ya no es una novedad. Una de las principales necesidades para hogares y adultos mayores afecta cada día más el bolsillo de los chilenos. Según un estudio de la Universidad San Sebastián, más de un 40% gasta sobre los 50 mil pesos mensuales. Incluso algunos superan los 200 mil pesos. Mucho. Yo gasto 90 locas mensuales. Soy diabético. Como 350 mil pesos. ¿Mensuales? Sí. ¿Por qué gasto tanto? Porque tengo varias enfermedades. Son muy caros algunos. Significa que hay familias que están gastando una enormidad de plata mensualmente en medicamentos. Y para gente que tiene ingresos más limitados, eso es un trauma muy importante. Una realidad que viven los adultos mayores. Deben hacer malabares para llegar a fin de mes y estar al día con sus tratamientos. Por eso el estudio reveló que un 97% está de acuerdo que los mayores de 65 años tengan preferencias en los precios. Sí, con un descuento. ¿Por qué? Porque de hecho la pensión es baja. Sobre todo para las personas ya de tercera edad que son los que más consumen, digamos, medicamentos. Puede ser, sí. En ciertos casos. Sobre todo cuando uno no tiene. En consecuencia yo creo que es una muy buena medida que esperamos eso sea también tomado por la ley de fármacos 2 y así que la gente de adulto mayor pueda tener un mejor acceso a los medicamentos. Una encuesta que se da en medio de la discusión de la ley de fármacos 2, la misma en que se propone la venta de medicamentos sin recetas en supermercados. Aquí los números están divididos. Un 50% no apoya la medida, mientras que un 47% está de acuerdo. Pienso que sí, pero cierta clase. O sea, bueno, digamos aspirina, paracetamol. Muchas veces uno le consulta a los químicos farmacéuticos. Yo no creo que en un supermercado vaya a haber algún químico farmacéutico. Que esté en el supermercado facilita que la gente compre como que va a comprar un chicle. Ayuda también, cuando a veces las farmacias están llenas, diferentes precios. Lo que me imagino se busca al abrir esa venta a otro establecimiento es que va a bajar el nivel de precio, porque va a haber una mayor cobertura. Gastos y medidas que tocan directamente la economía de los chilenos, que viven a diario sacando cuentas y buscando la forma que sus ingresos alcancen para los medicamentos necesarios. Volvemos a medianoche y por más de cinco horas declaró en calidad de imputado en la Fiscalía Nacional el exministro de Justicia, José Antonio Gómez, por el caso Ascar. Esta es la segunda vez que el exministro de Justicia, José Antonio Gómez, concurre como imputado en el polémico caso Ascar. Claro que ahora lo hace tras el fallido intento junto a la exministra Javiera Blanco de remover al fiscal del caso acusando filtraciones. El fiscal nacional, sin embargo, ratificó a Marco Semiforca al mando de la investigación que busca esclarecer si parte de los dineros destinados para mejorar la calidad de residencias del Sename fueron utilizados con otros fines. Irregularidades que en parte habrían sucedido bajo la administración de Javiera Blanco y José Antonio Gómez en la cartera de Justicia. Uno de los antecedentes que yo aporté, en mi opinión, muestran que nadie se llevó un peso para la casa. Podría haber discrepancias en si el trabajo se hizo de una manera o de otra o si correspondía en esa línea o en otra, pero no hay recursos perdidos. La fiscalía indaga este caso por eventual fraude al fisco. El programa Ascar fue ejecutado entre 2013 y 2016 con una inversión de más de 3.000 millones de pesos. Según un informe de Contraloría, se gastaron más de 340 millones de pesos en la contratación de asesores que no tenían relación con las funciones del programa. Le hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado que represente al Ministerio de Justicia en este proceso de manera que se esclarezcan debidamente todos los hechos. Y si hay algunos que puedan estar revestidos del carácter de delito, que quienes sean los autores, cómplices o encubridores tengan las sanciones penales correspondientes. Un asesor cercano a la ex ministra Blanco reconoció que se le contrató en horarios por 5 millones de pesos, pero no prestó los servicios correspondientes. Nosotros esperamos solo una cosa y ese fue el sentido de la querella. Que se pueda llegar finalmente a saber qué pasó con los recursos que iban para los niños del Sename y que al parecer terminaron siendo utilizados por operadores políticos contratados por el Ministerio de Justicia. El diputado del PPD, Ricardo Celis, presentó una querella por malversación de caudales públicos, en la que pide citar a declarar a los ex ministros de justicia del primer gobierno de Sebastián Piñera. Y a esta hora tenemos una temperatura de 12,7 grados. Hoy Santiago estará nublado con una máxima de 22. Castro estará parcial con una máxima de 13 grados. Ha sido un gusto como siempre. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en Canal 24 Horas. Gracias por ver el video.